Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el capítulo 3 de No Rest for the Wicked y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos a llegar. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Una espada. ¿Qué me pide? Fuerza e intelecto. Vamos a equipárnosla. Oh bueno, vamos a equipárnosla. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No! ¡No voy a ir a coger! ¡No puedes jugar hacia atrás! ¡Ah! ¡Me lo voy a cargar! ¡Ah! 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 ¡Ai, ¿moha? ¡Ai, ¿moha? ¡Ai, ¿moha? ¡Ai, ¿moha? ¡Suscríbete! 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 Lo que me gustaría saber es que si reparo, se me repara el ancho. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. La hoja azul no la voy a vender porque me da a mí que esta va a ser web. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si me disminuye la salud. Vale. Ya sé dónde estamos. Vale. Ya sé dónde estamos. Gracias. Me he envenenado. Gracias. 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 Compr ¡Samosacrante! Vamos a pillarle las mecánicas! Empe? Porque estoy aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no parece tan complicado Voy a comprar palas de cobre 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 No me puedo curar, hombre Hasta que no le piden las mecánicas Voy a comprar palas de cobre 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, yo creo que vamos a Dejarlo aquí Yo creo que sí Vamos a guardar Y lo dejamos aquí Pues nada, espero Que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado, ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Un saludo Chau